y hoy toca abrir este paquete hola a todos qué tal hoy vengo a enseñar la apertura de este paquete que me llegó hace ya una semana y es tan bonito que no lo quería abrir hasta que no estuviera aquí me he estado resistiendo para poder abrirlo con vosotras un paquete que llega de parte del barco de papel estudio el dueño de esa pequeña tienda es jose y hace cuadernos artesanales a mano entonces me encontró a través de instagram os dejo mi cuenta de instagram por aquí y la suya por ahí abajo y me pregunto si me apetecía probar sus libretas me encantaron me parecieron preciosas y creo que son un buenísimo regalo para navidad si todavía estamos en navidad de todas formas seguro que las he sacado en el vídeo de regalos para navidad y ya las habéis visto pero da igual yo voy a abrir el paquete con vosotras porque tengo muchas ganas bueno mirad cómo venía empaquetado es una maravilla hecho a mano con sus tarjetitas que me las voy a guardar y todo esto lo hace lo hace aparte de esto pues venía en una caja de cartón vamos a empezar a abrirlo porque yo es que ya tengo muchas ganas de verlo y quería haber hecho trampa y haberlo abierto pero es que yo sé que no iba a poder volver a empaquetar lo como venía así que pues me he esperado este es el momento a smr del vídeo o sr nunca sé cómo es eso ya las veo desde luego viene bien envuelto es y ya a mí se me da mal romper el papel no quiero romper el papel voy a romper el pelo bueno vienen con un marquito tienen con un barquito esta cinta donde pone de qué tipo de papel tiene tiene a 6 200 páginas 100 gramos encuadernado a mano forrado con algodón orgánico y vamos a quitar a bueno la cinta no es no está entera qué bonito el diseño él es diseñador y esta es una de las libretas me dijo que que papel que papel no que te la quieres encima y dije gatitos por favor gatitos otro barquito este es un poquito más grande hay dentro del barco pone cosas pero yo no lo quiero desmontar desmonta me dice ahora ahora veré y aquí tengo un tercer barquito que también dice que lo desmonte no quiero desmontar el barquito bueno va venga vamos a desmontarlo bueno aquí un mensaje de él que no sé si lo leéis pero antes de nada quiero agradecerte que te hayas hecho con una de mis agendas 2021 100% hechas a mano con materiales reciclados y ecológicos vale esta es una agenda y este es un cuaderno esta lleva goma esta agenda está compuesta de 10 cuadernillos de 50 pliegos 200 páginas en total con más de 140 cortes 10 dobleces y un total de 80 por perforaciones por tanto 110 puntadas con 230 centímetros de hilo aproximadamente unas 10 horas de trabajo madre mía pues para 10 horas de trabajo son muy baratas entre el recorte el doblado el agujereamiento la preparación de la tela para encuadernar el secado del encolado la costura y el empaquetado además de todo esto esta agenda cuenta con un calendario de 2021 planificador mensual planificador semanal y apartado de notas espero que disfrutes de tu agenda y en los demás pondrán cosas distintas pero yo no quiero romper los barquitos así que es que luego no voy a saber volverlos a su origen sabes no sé no sé cómo se hace un barquito otra vez sí que lo sé pero no me acuerdo bueno vamos a empezar por la agenda ya que la tengo aquí entonces aquí dice agenda 5 2021 cuadernado a mano forrado en 2021 no me viene mal el papel blanco reciclado a 5 200 páginas de 100 gramos calendario anual planificador planificador semanal y notas de hojas punteadas y tenemos otra vez pues este esta faja este diseño con las olas del mar qué bonita la tela qué bonita bien esto son las guardas que son de cartón y esta es la agenda que es de papel reciclado esta agenda pertenece a nombre teléfono calendarios aquí tenemos toda la hoja de calendario de 2021 el planificador pues a lo mejor no me hago libreta de youtube este año a lo mejor no virgüen a todos los meses que no estáis viendo nada ahí arriba vale veis los meses son todos así aquí un pequeño apartado de notas calendario y aquí también pues queda espacio para que podamos escribir el semanal semana supongo que será semana vista si aquí tiene un pequeño apartado para poner notas y luego todos los días desde claro esto será diciembre porque enero empieza en viernes aquí otro pequeño apartado de notas y todo esto pues es igual bueno tiene aquí un tiene dos tiene dos marcadores uno blanco y uno gris vale pues por ejemplo uno yo lo pondría en el mes febrero no enero y el otro pues en la semana en la semana que estamos en la que estamos actualmente tiene todo esto y notas que tiene hojas de puntos y aquí atrás es donde vamos a probar con que no sé porque no he cogido materiales soy muy lista pero bueno tengo cosas aquí tengo cosas tombo voy a coger un par de tombo así un poco aleatorios un oscuro también bolis de gel estos son de mucho este tombo que son los tombo esto tan esto el otro día vi un vídeo que eran de alcohol yo no tengo ni idea aquí pone no pone nada archivo al cual y tip pigment ink sin ácido alta está en español y aquí sin ácido calidad de archivo tinta a base de pigmento mantener horizontal voy a coger uno de esos si son de alcohol pues va a haber drama pero es normal con el alcohol siempre hay siempre hay drama los 20 sus rayadores es casi que no aparte que aquí no tengo sus rayadores este boli de gel white los cebra creo los tengo en casa esto que es bueno mira esto es un subrayador vamos a este aunque este es más generoso que los subrayadores que nos venden por aquí los cebra blend que son de aceite a ver el boli de aceite no suele dar problemas en nada pero me gustaría probarlo y el cebra blend también es aceite y yo creo que ya está creo que ya tengo bastante por hoy como habéis visto tengo que ordenar todo eso quizá debería coger una pluma de unas twisty temas twisty por aquí pero la tinta de pluma es complicada con todo que ésta lleva tinta la mi ésta lleva tinta de amin no está ésta lleva tinta sailor y ésta lleva tinta roberos le debería poner hay un título o algo como como le llaman a esto normalmente pentes aunque bueno antes de hacer la prueba voy a abrir las otras porque a fin de cuentas el papel creo que es el mismo papel blanco roto reciclado forrado con tela de algodón orgánico me encanta el diseño de los gatos es precioso si el papel yo creo que es exactamente el mismo en todas estés de puntitos lleva una cinta toda la libreta de puntitos que me va a dar pena gastar yo me conozco yo me he propuesto gastar las libretas que me iba a dar pena gastar pero yo no sé si voy a ser capaz de momento voy a empezar con la agenda que eso ya es un paso pero la libreta no lo sé es que es súper chula y súper chula puedo gastar este puedo gastar la pequeña y ya está y dejar está para la posteridad pero no la gastaré porque una libreta que se ha hecho con tanto cariño merece que la gasten así que la gastaré yo no sé si os pasa pero a mí me duele gastar libretas bonitas me duele y eso que cuando las gastas tienen más valor pero y bueno y esta chiquitita esta decía que llevaba papel blanco hoy las otras no me he dado cuenta que llevarán esto no las otras no lo llevaban esta lleva el el logo aquí y papel blanco es el mismo tipo de papel pero sin impresiones qué bonita esta le tengo un uso pensado depende de cómo se comporte le tengo un uso pensado tiene un montón de hojas no un montón para llevarla no está no la puedo llevar en el bolso porque cuando llevan las libretas en el bolso se destrozan y yo no merezco destrozar esto así que pero tengo una idea no sé ya os contaré ya os contaré prueba de bolis de rotuladores de momento bien porque no ha traspasado ni nada vamos a probar con tombo he cogido 44 tombo dos un poco más claros que serían estos dos y dos un poco más oscuros que serían estos dos tengo aquí mis tombo favoritos no están en casa no lo sé cuáles son mis tomos favoritos este 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 especialmente estos especialmente estos cuatro así que voy a probar estos aleatorios y voy a probar mis favoritos aleatorios tombows oscuro este 743 este seguro viene oscurísimo me duele me duele ese color y si es bonito es un poco oscuro este debe ser un gris no en el 60 así que me gusta también y este es el color que venía con la colección pastel que de pastel tiene lo que yo de monaguillo que feo bueno una cosa buena del papel es que no hace lo que hace el papel de la de la escriben que es que al final del trazo de cada tombo parece que estás usando un subrayador no es el caso y ahora voy a usar mis colores favoritos bien bien así no se ve pero porque él es así bien muy bien puede usar estos tombo en esta libreta sin problema voy a poner ahí que son tombo 1 o que con que lo puedo poner con este por ejemplo se escribe que no se inscribirá sí pero mal todo un poco vale vamos a probar los 20 bueno con los 20 el puedo escribir aquí este sería el 20 el no sé qué colores de este rose rose pink el pink bueno este de arriba que era el oscuro no ha dado problemas con que los demás no creen problemas el rosita el marrón escogido también mis favoritos y ahí no es tener mi favorito por sí no mi favorito es el azul bueno da igual te creo que es grey y no sé qué no me acuerdo de cómo se llama así que lo vamos a dejar en grey bien los 20 no están mal voy a haber puesto un poquito más abajo sí pero vamos a ver aquí nada no hay problema y con el boli de gel que habré escrito por aquí por aquí tampoco estos dos my liner brush que por cierto han salido los nuevos colores ya lo sé pero yo los reservé en amazon porque me salió que no salían hasta finales de enero creo que ponía y los tengo reservados en otros sitios no los he visto yo los había visto allí pero al parecer en méxico han salido en tiendas físicas y ya están a la venta pero yo de momento bueno tampoco buscan mucho pero que no los he visto así que los tengo reservados y los encuentro antes como hasta que no tenemos mandando te los cobran y pone que me los iban a mandar a finales de enero pues si los encuentro antes cancelar el pedido ya está porque además salía bastante carito muy guay es el color del papel es no es blanco blanco es papel reciclado entonces es un papel con un tono un poco más así crema no sabría como no es crema exactamente tampoco es como un poquito más grisáceo vale pero a mí el blanco blanco sabéis que me molesta ese blanco nuclear azulado a mí me molesta yo prefiero más tonos que sean es como más mate más mate sí creo que el más mate es la descripción correcta clip sarasa gran no hay podría probar no sé no están en casa están en casa los harás habitantes qué rabia me da esto necesito cosas por duplicado las necesito ya tengo que hacerme una lista este creo que es el pink milk o algo así sarasa cebra no sé qué voy a ponerle mi milk pink o mintido no sé cómo se llama pero creo que sí creo creo igual no igual no es el de los pastel pero no lo sé pero bueno si en este que es el mucho va bien este también va a ir bien este es de mucho pero la tinta es exactamente la misma que es la cebra y este es un sí y los de caco green aunque bonito es este color no sé qué colores es alguno de los nuevos o yo que sé porque esto ya tienen tantos colores que yo me pierdo otro caco green los pentes suelen ser bastante contundentes ahora veré si se ha atravesado porque los pentes son peligrosos pilot juice hoy espero que le pasaste de boli está todo desenroscado esto esto es un light pink y pincel creo que es la marca una parte ya me acuerdo cuáles son estos estos son 1.0 bueno he debido pasar los 30 minutos está aquí emocionada escribiendo con rotuladores y con boli y he debido pasar los 30 minutos que me deja la cámara grabar vídeos y se ha apagado tanto esa como esta de arriba así que no sé lo que habéis visto pero bueno ahora os haré un repaso de todo lo que he probado por aquí porque no sé cuándo se ha cortado porque se tira como tres minutos antes de apagarse y se ha llegado a pagar así que creo que todo lo último que escrito no lo habéis visto me he quedado por el jelly roll jelly roll dorado no sé cuál es dorado gold debe llamarse y ahora intentaré no pasar la mano por encima de eso porque eso siempre tarda en secar estos son los koi tengo muy poquitos koi porque no me gustan bueno los koi en su línea los brush los estos son de sakura no si estos son de de cúreta que los que no sé si son de alcohol o de que son si son de alcohol traspasarán y sobre todo este que es oscurito pero espero que no lo haga estos que eran los que me gustaban tanto de un igual que son también de gel no sé qué nombre tienen estos son de aceite así que ahora probaré y el cuyo campus también en rovesco cuyo no sí y los dos de aceite que bueno este es este no se llama jet stream no sé si está en 0 5 o en 0 8 porque les cambié la les cambié lo de dentro porque me compré estos bonitos y me los compré en 0 5 y no los querían 0 5 así que ahora mismo no sé qué tinta llevo metida dentro y este creo que es el 0 8 no este es el 0 7 mejor qué guay va este boli vale este es el blen y ahora vamos a probar las plumas de no sé de qué esta es la twist y va bien entonces este cuadernito si va a ser para lo que no sé no sé para qué exactamente pero porque tenía una idea de hacer algo con un cuaderno pequeñito y ahora mismo no sé lo que era pero me acordaré esta es twist y con robert oster esta es con diamine y esta es con sailor esta es efe está no sf aunque la verdad es que no se diferencia demasiado en esta en esta libreta tengo otra en la que sí que se diferencia y yo prefiero que no sé por qué bueno si es un poquito más gorda la efe estoy tentado de comprarme la misma pluma en efe pero no debería y luego esta es la o no sé qué 580 lr que es un modelo diferente y que va un poco rara o sea ese efe también pero yo no sé si no encuentro la tinta que le vaya o no lo sé pero en fin o estoy viendo que le está saliendo la purpurina hasta ahora no lo había conseguido ningún papel y esto es la mi cristal el color no me acuerdo y de hecho no sabía que tenía purpurina hasta que no la he metido aquí dentro pero está saliendo la purpurina que guay pero cuando se que dejará de verse o qué no lo sé no lo sé pero me gusta no me metas tinta con purpurina una pluma de ese precio ya pero es que no sabía que la tinta tenía purpurina así que espero que no haya ningún percance porque es la tercera tinta que le pongo a esa pluma la tercera y es con la que va medio bien vale y ahora voy a hacer una maldad una maldad que sé que va a ser fallo total bueno primero vamos a ver el papel ha pasado la prueba totalmente y ahora voy con la maldad porque porque voy a probar un rotulador de alcohol y eso no debe hacerse en este tipo no debe hacerse en un papel que no sea adecuado para rotuladores de alcohol así que es una maldad pero si lo resiste va a ser muy guay yo asumo que no lo va a resistir este mismo y vamos a probar yo no debería hacer esto a ver qué hay detrás hay un cartón vale si es cartón pues bueno mejor porque porque va a traspasar va a traspasar se va a pintar el cartón de atrás también nada que dolor vale ya sí obviamente traspasa y pinta si no hubiera traspasado vamos sería maravilloso pero este tipo de rotuladores en este tipo de papel traspasa hay una cuenta en instagram que usa cópics para una agenda y para mí que los cópics están de postureo porque es imposible usar un cópico en la gente a menos que no te importe que se traspase por detrás y te traspase 18 hojas o es que usa agendas de ello que se del papel de marcador que sería raro pero bueno bueno esa obviamente pues lo ha pasado y tampoco le vamos a exigir que pase la probada del marcador de alcohol porque esa prueba no la pasa casi nada se pueden usar libretas de este tipo para rotuladores de alcohol se pueden pero siempre que seamos conscientes de que la parte de atrás no nos la va a arruinar y le tendríamos que poner pues algo tipo esto detrás para que no porque si no esto si aquí se ha copiado un poquito pero esto traspasa hojas esto traspasa hojas y se te puede joder la libreta pero bueno veis que el resto de cosas las ha aguantado bastante bien el papel es agradable y el color está bastante chulo y las plumas también han aguantado las plumas han aguantado bien y eso es interesante sobre todo de cara a la libreta que me da pena gastar me habéis preguntado por papel para plumas este tiene buena pinta tiene buena pinta porque además quedan bonitas ya se le ha ido el brillo al alami cristal yo creo que es que es un brillo que no se queda yo creo que es un brillo que cuando tú escribes en este papel por ejemplo se ve en otros no se ha visto pero no es un brillo que se quede luego así que pues muy bien papel maravilloso la agenda pues no sé si la gastaré para youtube o que yo tenía es que tenía ganas de hacer un bullet journal pero esta agenda es diaria no si esta agenda es es diaria bueno ya le daré un uso porque es que me compré una agenda me compré una agenda hace un mes para el trabajo que es donde la uso y nada bueno eso quería quería enseñar las está me parece muy guay y que funcionen las plumas aquí no están numeradas eso sí y luego está pues es súper útil el lápiz pero no tengo lápices aquí no creo que no tengo ni un solo lápiz de minas aquí tengo lápices normales tengo estos lápices que me compré en londres que no gasté prácticamente no aquí no voy a probarlo de probar donde estaban probando pero vamos que tiene no tiene pinta de que el lápiz pues no va a haber problema no ningún problema no tengo goma así que pues no voy a probar si tengo la del monte fuji pero no la quiero usar ya sabéis que no quiero usarla así que no la voy a probar igual tengo alguna otra espera no quiero usarla ya sé que me habéis dicho que sale el monte fuji que hay que usarla pero ya está puesto negra bien muy guay para lápiz también entonces pues eso el cuadernito pequeño me va a venir bien para todas y nada hasta aquí la prueba de hoy me ha quedado un poco más larga de lo que pretendía pero bueno yo creo que también agradecéis no que se vea como como el papel aguanta todo este tipo de materiales que son los que usamos más habitualmente como subrayador pues este de aquí no tengo aquí o si no no los tengo los estabilo pastel pero bueno no está bien el pastel ya sabéis que son las máquinas de atravesar y de soltar tinta y de todo y que haya aguantado todo esto pues a lo mejor le da puntos para que también aguante los estabilo no tengo un estabilo pastel el que me dieron con aquel pack de bullet journal venga va si pasas el test de los estabilo pastel hay ha pasado el test de los estabilo pastel podéis usar estabilo pastel en estas libretas así que bueno os dejo abajo los enlaces de donde se pueden conseguir os podéis poner en contacto con él con josé directamente por por instagram y le podéis preguntar cómo comprar sus libretas y de hecho seguramente hasta os las podrá ofrecer con diseños preciosos como estos gatitos que me encantan está así que lleva goma la agenda lleva goma el resto creo que no vale y eso las tapas son bastante gordas mira son muy gordas y muy rígidas y muy resistentes así que podría incluso llevarse en el bolso aunque yo no la voy a llevar en el bolso porque en el bolso las cosas en sucia y bueno que me ha gustado mucho que la calidad del papel está muy bien y creo que se le pueden dar muchos usos a las libretas que la agenda también está bien para tener pues una agenda es bastante sencilla y al ser tan sencilla puedes personalizarla como quieras se le pueden poner guasi se puede adornar y además pues aquí detrás tenemos un montón de espacio para hacer pues una especie de diario y nada que hasta aquí el vídeo de hoy decirme ahí abajo si os vais a pasar por su instagram seguidlo en su instagram porque acaba de poner en marcha esta tienda de cuadernos artesanales y creo que se merece que todas lo apoyemos porque sacaron un tipo de negocio como este en los momentos en los que estamos pues la verdad es que tiene mucho mérito y además pues siempre en el mundo artístico en el mundo creativo parece que no tenemos que comer tenemos que comer así que apoyarle y seguir su cuenta y si tenéis que hacer algún regalo pues ya sabéis que son súper bonitas y que el papel está muy 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 bien y nada que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis que le podéis sacar aquí sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de youtube porque era maldición de youtube ha vuelto y ya está ahí entonces pues yo no sé qué hacer contra ella así que pues nada seguiremos intentando luchar contra la maldición de youtube y a ver si en 2021 la maldición de youtube se va definitivamente si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo y así además de ayudarme a luchar contra la maldición de youtube me ayudaréis a conseguir el botón de plata porque tengo ya muchas ganas de tenerlo porque mientras no se vaya la maldición de youtube aquí ni botón de plata ni nada de nada de nada estoy un poco desanimada con eso últimamente porque cada vez que envuelve el hachazo cada vez que vuelve el hachazo es muy deprimente muy deprimente y si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que la tenéis por ahí abajo y así youtube dice que os avisará cada vez que subo vídeo pero si no os avisan pueden seguir en twitter porque en twitter aviso yo lo tenéis ahí abajo junto al resto de mis redes sociales y además llegar a un rato por aquí por pantalla nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana hasta luego